Yeah, ok, ¿estamos listos? Sí, estamos My name is Gabs, and we'll start This is where I ride, ride, ride My name is Gabs, yeah No hay vuelta atrás, sí Esto es real ¿Cómo? This is where I ride, ride, ride El mejor juego de PC se ha cambiado para el móvil Todo el mundo lo ha pedido Más que el Goku contra Brawl y Ritos Ha portado bien, voy a invitar a mis homies Luego me pondré a rastrear para con Jacks Hacen más hombres en mi terreno Un invocador con H Se marca una triple para ya no darle chance Luego con AR de Gink es a largo alcance Ya no se me escapa un Kenazu Se vuelva tan que así te llegas Yo yo más lera, busco la manera De tener la venta como se hace Lo más difícil que la partida se vea Pero estoy en promo y esto se vuelve una guerra Yo juro No pararé Hasta Ser challenger Así que prepara Tiene porque My name is cap Yeah No hay vuelta atrás Esto es real This is where I ride, ride, ride This is where I ride Se rendirán Y no es un clash Pero it's where I ride, ride, ride No te lo esperabas, acaso no lo sabías La liga de leyendas ha vuelto con energías De sacar el campeón que llevas dentro todavía Destruñar siempre con Luxo, lanzar en un chalobri Siempre con Akali Todos te van a temer Puede ser que vayas con Lee Sin o te toque Greggs Pero siempre tenga en mente que nunca vas a perder O terminarás como a Mumu llorando por no hacer Drey Y mi guopo llega con venganza Seré tu Rakai mientras tú serás Misaya Un combate duro es un combo de Han y Kaisa Aunque si timo va a ganjarme con Z También se salva así que llega El plomo atleta Busco la manera de obtener la penta como sea Por más difícil que la partida se vea Pero estoy en plomo y esto se volvió una guerra Yo, puto, no pararé Hasta ser Challenger Así que prepara To me porque My name is GAS No hay vuelta atrás ¿Cómo? Esto es real This is where I ride, ride, ride This is where I ride Se rendirán Y no es un flash Pero es where I ride, ride, ride Con la velocidad que tiene Bain Tengo que arreglas a la B6 Dueños de línea como si te fai Los pedos de nuevo no pueden mover Los pedos de nuevo no pueden mover Los pedos de cero es sorprendidos Ese bocarreo con fuego a marea Llegando a torneo a salir Siempre la mano fue muy mortal Como si es que de una manera así que no, no, no No empieces a ceder El juego a uno termina Debes de tener poder Como tu batería Debes de mantenerse enciente Que al final vas a decir My name is GAS Yeah No hay vuelta atrás ¿Cómo? Esto es real This is where I ride, ride, ride This is where I ride Se rendirán Y no es un flash Pero es where I ride, ride, ride Yeah